Si estás conmigo en lo que sea Si pudieras sentir Cada latido de mi Verde de lejos No es lo que quiero Solo quiero amarte Toma mis manos Te amo Así Sálvame Si de ti yo no sé nada más Si pudieras sentir Cada segundo vivo feliz Si pudieras sentir Cada latido de mi Cada latido de mi Verde de lejos No es lo que quiero Solo quiero amarte Si pudieras sentir Si pudieras sentir Si pudieras sentir Toma mis manos Te amo Si pudieras sentir Si pudieras sentir Si pudieras sentir Solo quiero amarte Si pudieras sentir Si pudieras sentir